Buenas tardes. La traducción será en inglés con interpretación al español. En la parte baja de su pantalla y seleccione el idioma. Por favor envíen sus preguntas a paulc arroba y adb punto org. Señor presidente Moreno, tiene usted la palabra. Buenas tardes y quisiera dar las gracias y dar la bienvenida a la profesora Esther Duflo. A este webinar, como todos ustedes saben, es del Departamento de Economía del Massachusetts Institute of Technology, cofundadora del laboratorio J-PAL. Él recibió su premio en economía junto con su marido y Michael Bremer por su investigación sobre cómo utilizar experimentos o métodos experimentales en la economía. Él también es la mujer más joven o la persona más joven de haber recibido el premio Nobel en la economía. Y solo la segunda mujer en recibirlo ha dedicado toda su carrera a pensar y a escribir acerca de la manera en que los gobiernos pueden reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas de bajos ingresos en los países en desarrollo. Su investigación es aún más pertinente hoy en día a medida que la pandemia de COVID-19 se ha convertido en quizás el reto más grande en los últimos diseños para los países en desarrollo sobre aquellos que se encuentran en América Latina y el Caribe, que hoy son el centro para la expansión del virus. Como todos lo sabemos, este reto tiene dos ángulos muy importantes. Por una parte, la situación de salud es difícil y en algunos países de América Latina y en el Caribe los casos de la COVID continúan aumentando a pesar de las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos para promover el distanciamiento social. Pero por otra parte, existe la necesidad de relajar algunas de estas medidas de tal manera, manera que las economías puedan empezar a recuperarse y la gente pueda volver a trabajar. Eso lo que quiere decir es que los gobiernos están enfrentando un damitoma muy difícil y sus decisiones, como sabemos, tienen consecuencias. Estas son decisiones de verdad sumamente complejas y nos complace mucho tener a la profesora Duflo, que hablará hoy sobre la COVID-19 en los países emergentes en desarrollo y cómo los países pueden navegar por estas aguas que no han sido descubiertas todavía. Así que empezaré pidiéndole a la profesora Duflo, que no solo, bueno, primero le daré la bienvenida. Sé que tiene una presentación y después de la presentación podremos empezar nuestra conversación. Tiene usted la palabra, profesora Duflo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, presidente Moreno. Y gracias a todos ustedes por estar acá. Sé que es época de mucho trabajo, aunque no lo crean. Y gracias a Sammy Berlinski, que me invitó hace muchísimo tiempo y que la primera fecha se canceló cuando tuve que estar en Estocolmo para recibir el premio Nobel. Y además se canceló por la COVID, así que me complace que finalmente pueda estar acá. De lo que iba a hablar originalmente cuando iba a venir inicialmente era de nuestro nuevo libro, Buen Enfoque Económico para Épocas Difíciles, pero ahora el nuevo título es Buen Enfoque Económico para Épocas Más Difíciles, Épocas de la COVID-19. No voy a dictar una charla muy larga, pero sí quisiera hablarles de algunas lecciones que creo que son útiles y en las que hay que pensar, dada la situación de la pandemia actual, así como la situación social en general. Muchos de los problemas que son importantes hoy son problemas de carácter económico fundamental, que son especialmente pertinentes para América Latina, comercio, inmigración, desigualdad y sobre todo y más recientemente, la pandemia y sus consecuencias económicas. Ahora bien, los economistas han perdido casi toda su credibilidad ante el público en general. Pueden ver esta gráfica tomada del Reino Unido, pero hemos realizado un estudio muy similar en los Estados Unidos y creo que no sea muy difícil en muchos países de América Latina, que solo un 25% de la gente confía en los economistas cuando hablan de la economía. Esto a diferencia de la confianza que tiene la gente, por ejemplo, en los médicos, en las enfermeras, aún antes de la COVID. No solo la gente en general desconfía de los economistas, sino que además lo piensan muy en serio. En cuanto a las cuestiones básicas y fundamentales, la gente tiene perspectivas muy fuertes, sobre todo, algo muy importante para muchos países de América Latina, es el tema de la migración, en donde los economistas están mucho más a favor de la migración internacional. Y no porque la gente no está consciente de lo que han dicho los economistas, sino porque están conscientes, pero piensan que no tienen razón. Ahora bien, el porqué de esta desconfianza y coloqué este aquí. Bueno, quizás esto no sea de sorprender, pero el primer motivo es que lo que perciben la mayoría de los economistas es que el problema es cómo predecir el futuro. Y ahora más que nunca, pero aún antes sabíamos que el predecir el futuro es muy difícil. El FMI preparó un trabajo que examina la protección del fondo antes o lo que ha hecho el fondo antes de las últimas recesiones. Y aún antes, esto fue previendo una recesión. El año anterior, habían pensado en metas positivas y aún, o sea, habían sobreestimado las metas futuras. Así que básicamente, según el FMI, este no logró predecir la mayoría de las recesiones, no solo la de 2008 ni la de la COVID, sino todas, básicamente. Así que si los economistas no logran predecir y no saben predecir y la mayoría de la gente piensa que eso es lo que deberíamos hacer, pues no es de extrañar que no confíen tanto en nosotros. Otra cosa que perciben los economistas, o se percibe de los economistas que tienen un sesgo ideológico. Esto quizás lo piensen, porque normalmente cuando uno escucha a los economistas en la televisión o en el periódico, es para hacer una predicción, que generalmente se equivocan, o es para decir algo muy controvertido, si se quiere, muy sensible. Habrán visto este titular en el New York Times hace solo unos pocos días, en donde dice, la economía dominada por los hombres blancos, pero es afectada o perturbada por el movimiento Black Lives Matter. O sea, cuando escuchamos a los economistas que en general pronuncian una declaración poco sensible, poco delicada, pues la gente piensa que esta gente realmente no está consciente de lo que, o sea, que los economistas no entienden lo que está pasando en el mundo, cuál es la realidad social. Y podríamos decir, bueno, así es la vida hacia la gente. Si la gente no nos quiere, ¿qué vamos a hacer? Y escuchemos solamente a los epidemiólogos y vamos a darle dinero a aquellas empresas que vayan a producir vacunas, porque no somos realmente la ciencia o los científicos más útiles. Sí, muy bien, pero al mismo tiempo creo que eso sería un error, porque los economistas sí pueden aportar una contribución. Como dije al principio, la mayoría de las cuestiones y problemas económicos tienen que ver sí con la economía y los economistas realmente quieren aportar una contribución. Me impresionó toda la investigación de COVID-19 que surgió en marzo unos pocos días después del brote de la pandemia. Todo el mundo se estaba peleando para ver qué hacer y pensar en qué hacer. De hecho, se produjeron toda una serie de documentos sobre el COVID-19. Así que realmente existe el deseo de aprovechar las herramientas que tenemos y colocarlas a disposición del mundo para ver qué hacer. Por ejemplo, entre los estudiantes de posgrado hay mucha investigación que se está haciendo acerca de algunas de las cuestiones sociales, incluido el racismo, dentro del mundo de la economía. Pero la gente piensa que los economistas no trabajan en esto. Pero una gran parte de estos temas económicos más calladitos, si se quiere, no se tratan de macroeconomía ni de cuestiones sociales, pero quizás no sean tan o estén tan relacionados con la política. Se ven como oscurecidos, ahogados en el concierto de voces más convencional. Y es por eso que preparamos, que escribimos este libro, no solo en realidad para hablar de nuestra investigación, sino para hacer voz de aquellos que realizan este tipo de investigación y para hablar acerca de lo que han encontrado. No lo voy a dedicar demasiado tiempo a esto, si hablaré de cinco lecciones que se derivaron de nuestra investigación para el libro y que nos parece son lo más importante y por qué son tan válidas aún en estas épocas más difíciles. Entonces, la primera elección y que se ha visto que es fundamental hoy en día es la importancia del gobierno y de la legitimidad del gobierno. Se ha convertido un poco un deporte nacional en muchos países. Hay varios ejemplos en América Latina, empezando con Brasil. El desacreditar a los gobiernos, empezando con el presidente Reagan en Estados Unidos, cuando se empezó diciendo el gobierno es el problema o el partido Tea Party, en donde dijeron que el gobierno no debe participar en el Medicare. Entonces, está la idea de que el gobierno es incompetente, está integrado por personas que no están trabajando como debe ser y que son corruptos, etcétera. Y esto realmente no llega al punto más importante y es que, por supuesto, los gobiernos tienen problemas, pero los motivos por los cuales tienen problemas es que en general se requiere que el gobierno lidie con problemas que no pueden resolverse solo de por sí. Y se requiere el gobierno en medio de una pandemia porque hay que pedirle a la gente que cierre sus negocios, que utilicen un tapabocas. Estos son comportamientos que tienen enormes costos privados, pero que son necesarios, tienen externalidad. O sea, que si uno no confía en el gobierno que le da este o estos consejos o uno los pone en la cárcel a los que no cumplen con esto o no se hace. Entonces, lo que es increíble, tanto entre los países del mundo, por ejemplo, comparando a Europa con América Latina y Estados Unidos, o aún si se compara dentro de Estados Unidos, entre los diferentes estados, es que la confianza en los gobiernos está muy estrechamente relacionada con la manera en que hemos podido controlar la epidemia. También se requiere que los gobiernos mantengan una existencia de ventiladores cuando no hay oferta o que paguen por las vacunas. También se requiere que a un gobierno, porque el gobierno debe pagar por organizar el paquete de rescate económico. O sea, que al mismo tiempo que nos damos cuenta de que teníamos ese sueño de que las cosas se podrían hacer sin el gobierno y que sería más barato trabajar sin ellos, pues esa realidad no es cierta. Creo que no se debería haber pensado esto porque creo que el hecho de que no haya confianza en los gobiernos es una de las limitaciones clave en nuestra capacidad de actuar rápidamente y de reaccionar rápida y eficazmente ante esta pandemia. Y creo que en última instancia, esto lo veremos como un factor determinante clave en los diferentes países. Creo que es el momento más importante para muchos países. Por una parte, si los gobiernos son eficaces, se crea cierta confianza en el gobierno, así como un sentido de la importancia de la iniciativa colectiva hace que la gente se incorpore a la política y al servicio social. Pero al mismo tiempo, si se piensa que fracasa, eso podría acelerar el desastre aún más rápidamente. ¿Cuál es la segunda lección? En realidad es una en donde mucha evidencia viene de América Latina y es la idea de que los incentivos financieros son algo que realmente es innecesario. La mayoría de nuestros sistemas de protección social en todas partes del mundo se basan en el principio de que cualquiera que requiera ayuda o requiera ayuda potencialmente podría abusar de esa ayuda o está a riesgo de convertirse en una persona perezosa si los ayudamos mucho. Casi todos los sistemas de protección social se organizan para eliminar a aquellas personas que realmente no los necesitan y también para asegurarse de que el incentivo para volver al trabajo esté ahí. Durante la época de la COVID todo ha cambiado porque todo el mundo ha necesitado ayuda aún en los Estados Unidos. Hubo de hecho un acuerdo bipartidista para ofrecer seguro por desempleo y esto ya es un resultado tangible. Increíble cuando estamos por reemplazar la recesión de la COVID por una recesión autoinducida, si se quiere. En donde el conservar la capacidad de las personas de consumir parece tener mucho sentido a nivel económico. Si tenemos a alguien como Chuck Grassley, diputado de Iowa, dice que debe ponerse fin a los beneficios y prestaciones que se le da a las personas porque esto demora la recuperación económica. A pesar de todo lo que sabemos, hay mucha evidencia que muestra que no es cierto que el recibir un ingreso hace que la gente no quiera realmente trabajar. De hecho, mucha de la evidencia de esto viene de América Latina y de diferentes programas de transferencia efectivo empezando con Progresa y sus sucesores en México y programas similares en Brasil, Colombia, Perú, etcétera. En todas partes donde la gente ha evaluado estos programas muestra que si uno ve el efecto sobre la oferta laboral que nos incentivo bajo estos programas, igual el efecto es cero. O sea, que el que uno tenga un ingreso garantizado no desalienta a la gente de realmente ir a trabajar. Esto es algo que la gente entiende muy bien en cuanto a sí misma. Por ejemplo, aquí vemos que entrevistamos a personas en los Estados Unidos y les preguntamos, ¿usted dejaría de trabajar o de buscar trabajo si usted estuviera recibiendo un ingreso garantizado? Y nadie dijo que sí dejaría de trabajar, solo un 12% dijo que trabajaría menos o dejaría de trabajar. Pero ellos piensan que otra gente sí lo haría. Así que es esto lo que hace que la parte política sea difícil, que la gente misma entiende con toda la razón de que no son muy elécticos en cuanto al efecto del ingreso, pero está preocupada de que otras personas sí. Y creo que la pandemia es como un momento inusitado para repensar en nuestra política de protección social, porque creo que todo el mundo la necesita ahora. Y quizás la gente finalmente se dé cuenta de que uno no necesita ayuda porque uno sea perezoso, sino porque algo le pasó, algo le sucedió. Aquí este es un choque colectivo, un shock colectivo, pero podría ser menos colectivo también e igual ser exógeno. O sea, que puede que sea una oportunidad para generalizar un sistema de apoyo social más generalizado, más condicionado, como en América Latina. En América Latina no han sido necesariamente condicionados en todas partes, pero pueden estar relacionados con otros comportamientos y conductas. La tercera lección que estamos aprendiendo es que la economía es más pegajosa, si se quiere. Lo que quiero decir por esto es que cuando la gente enfrenta una conmoción, un shock, no está en condiciones de inmediatamente recuperarse, de mudarse, de cambiar de sector para lidiar con esto. Y con la COVID, obviamente las economías son aún más pegajosas. ¿Qué quiero decir por esto? Porque el mudarse ni siquiera es algo que se pueda considerar. Obviamente, esta restricción se reducirá. Pero es interesante ver qué es lo que sucederá cuando se reduzca. De hecho, ya en los Estados Unidos, los norteamericanos tienen esta perspectiva de que son muy móviles social y geográficamente y que ahora están un poco restringidos. Pero si uno ve los cambios en la movilidad geográfica entre 1984 y 2016, se ha reducido como la mitad. De hecho, en 1984, un 14% de los estadounidenses se mudaron de un condado a otro. Y en 2016 fue un 7%, o sea que la movilidad es mucho menor de lo que solía ser. Y con la COVID, en los mercados emergentes, la respuesta ha sido una catástrofe para los migrantes. Porque muchos migrantes temporales en los mercados emergentes no tienen una casa, viven en un lugar donde trabajan y cuando pierden su empleo, pierden el lugar donde duermen. Y han visto que ni siquiera podían volver a su casa. El transporte se hizo difícil aún dentro del país mismo. Algunos países detuvieron su transporte y todo el mundo terminó en diferentes lugares. Algunos en centros de refugiados. En la India, muchos se murieron de hambre, literalmente. Así que pensamos que van a poder recuperarse y volver a empoderar. Si se quiere el motor de actividad económica en las ciudades, quizás no. Si no se administra mejor sus condiciones de vida y si no se les protege mejor con mejores planes, podría haber aún menos migración. Lo cual quiere decir aún una menor capacidad de ajustarse a los shocks, a las convenciones de naturaleza sanitaria y económica. La cuarta lección, quizás más pertinente a lo que está ocurriendo hoy en día en los Estados Unidos, en comparación con lo que está ocurriendo en América Latina, es lo que hemos aprendido de las diferentes preferencias. Los economistas han tenido una historia muy ambigua en lo que se refiere al racismo y la actitud racial. Van de negarla a reconocerla como algo que realmente o sobre lo cual no se debe juzgar. La idea de Stickler en su artículo de Gustin no diputando es que la gente tiene las preferencias que tienen. Sus preferencias son un objeto físico y móvil. Tenemos que darlas por sentadas y no podemos cambiarlas. Y si ese es el caso, entonces se hace muy difícil pensar en los problemas sociales que enfrentan las sociedades occidentales. O sea, que la epidemia de la COVID-19 en los Estados Unidos desproporcionalmente afectó al pueblo afroamericano y al pueblo latino. Porque tenía más tendencia a enfermarse y porque se enfermaban aún más. Y también el problema de las protestas, manifestaciones en Estados Unidos tras el homicidio de George Floyd. Y obviamente está todo este debate. Y a veces las dos cosas son solo la parte del témpano que se observa que en realidad incorpora toda la discriminación racial que existe en este país y en muchos países de América Latina también. Tanto en contra de los pueblos indígenas como en contra, por ejemplo, de los pueblos afrodescendientes de Brasil. Así que la pregunta es, ¿esto es algo que debemos aceptar como azote o más bien es algo que debemos enfrentar de cara para tratar de cambiarlo? Y aquí hay que sentirse alentado por el hecho de que parece que las preferencias, o sea, que lo que la gente entiende como preferencias son mucho más flexibles de lo que uno pensaría. Por ejemplo, y este es un experimento que viene de Suiza, en donde les preguntaron a banqueros en un laboratorio que escribieron un pequeño ensayo acerca de su identidad como persona, miembro de una familia o su identidad. Como banquero, su identidad profesional y pueden ver que la gente que hablaban de ser miembro de una familia no decían que la situación social dependía necesariamente de su situación financiera, cosa que era diferente cuando hablaban de sentida profesional. Luego les pidieron que lanzaran una moneda y que se les pagara como función de que fuera cara o sello. Y la gente que pensaba en su identidad material probablemente engañaba más en este juego de lanzar la moneda. A lo que voy es que si es tan fácil de manipular las preferencias de la gente y su conducta en función de sus preferencias. Esto parece indicar que lo que llamamos preferencias son apenas un reflejo de lo que la gente piensa que es aceptable y que por lo tanto se puede cambiar o no se puede cambiar. Y luego hay otra lección que se observa en todas partes del espectro social, desde los muy ricos a los muy pobres, es el papel tan importante que desempeña la dignidad. Más importante que la cantidad de dinero que tiene la gente es su percepción de qué lugar ocupa en la jerarquía social. Esto es lo que representa la dignidad y esto está relacionado con la idea. Bueno, una de las primeras gráficas que les mostré indicaban que aún cuando la gente recibe un ingreso no deja de trabajar. Se sigue trabajando porque es a través del trabajo que uno tiene su identidad social. Lamentablemente en los Estados Unidos lo que se ha observado en los últimos 20 años más o menos es una disminución en la importancia o el significado del empleo de muchas personas. Y su situación dentro de la comunidad, su posibilidad de casarse o de formar parte de la tela social. Y como se ha documentado, ha habido un enorme aumento en las muertes por desesperación entre sobre todo las personas blancas no latinas. Sobre todo por suicidio más, además de también muertes por, por ejemplo, ingestión excesiva de alcohol. Esto afectó a mucha gente. Esto fue antes de la COVID que se hizo este estudio. Y esto estará con nosotros aún si se resuelve la COVID. Muy bien, entonces, esta crisis nos brinda una oportunidad, a saber, el volver a colocar la dignidad en el centro de la protección social. Y creo que esa oportunidad la tenemos en todas partes. Existen los países ricos, existen los países pobres, existe en los mercados emergentes, como la mayoría de los países de América Latina, países de ingresos medianos también, que se han visto tan afectados por la crisis, pero también representa una oportunidad para que la gente se dé cuenta de que la protección social es algo que todos necesitamos en un momento u otro y que todos dependemos del hecho de que la gente no tiene o que no deba perder su sustento de un día para otro. Y quizás sea un movimiento para rediseñar el sistema de beneficencia social como para que se vea no como algo contra lo cual hay que pelear y que es una sanción, sino que es algo que protege ante un mundo de mucho riesgo. Muchas gracias, profesora Duflo. Y usted ha planteado una serie de temas que son fascinantes. Antes, en esta semana, en un seminario parecido, hablamos con Barb Penian, que dijo que ya tenemos un ingreso universal básico en Estados Unidos, pero no lo llamamos así por todos estos programas de ayuda que tenemos. Pero usted ha hablado de la dignidad y de cómo llevar estos programas a los que más los necesitan y hacer que sean eficaces. Y ha estudiado esto muchísimo en América Latina con el programa PROGRESA en México y hay 20 países que tienen estas transferencias de efectivo condicionadas. Todos estos programas siempre tienen un problema por los altos niveles de informalidad. Es un tema de enfoque. Hay mucho que se pierde cuando se trata de que el dinero llegue a los que más lo necesitan. Si vemos la humanidad en general, todos quieren tener un mejor resultado en cuanto a lograr esa equidad. Pero ¿cómo podemos hacer más para concentrar mejor esos programas? Porque incluso en los Estados Unidos se han visto casos en los que, en vista de que se acelera el dinero que se envía, se llega a gente que no necesita ese dinero. Pero en América Latina hay problemas de espacio fiscal. La gente que recibe estos beneficios no está recibiendo lo suficientemente rápido. ¿Qué cambios debe tener el sistema para que sea más eficaz? Bueno, déjeme comenzar reconociendo que lo que ha sido un programa pionero en México y otros países en América Latina, con la gran ayuda del BIDA en este proceso, es algo que realmente fue revolucionario. No tanto por la condicionalidad que se dio a las transferencias condicionadas, sino por el hecho de que fueron los primeros esfuerzos sistemáticos por consolidar muchos programas distintos, todos poco consolidados, poco focalizados, combinándonos en un solo programa con la condicionalidad para que se fuera políticamente aceptable, para que todos pudieran darse cuenta de que se pueden dar transferencias de efectivo no relacionadas con los partidos políticos o con la posición que ocupa la persona, si ha trabajado antes o no. O sea que en eso se parecen muchos a los programas universales y se les agregaron una serie de condiciones muy específicas. Me parece que fue una movida brillante y por eso hay que felicitar y admirar a Santiago Levy junto con muchos que colaboraron con él en este programa y en los subsiguientes. Dicho eso, este diseño nos dejó lecciones y la gran ventaja de estos programas es que se han estudiado muchísimo, pero terminaron siendo muy costosos, muy difíciles de manejar, de administrar, en comparación con el dinero que se distribuía, debido a las condicionalidades, a la focalización, etc. El costo de dar un peso a una persona es muy alto y podría ser mucho más bajo si los programas tuvieran menos condicionalidades, si la condicionalidad fuera menos estricta, digamos, y se aplicara en forma menos estricta. Hemos hecho un experimento en Marruecos. El programa no es condicional, sino que tiene por objeto ayudar a la gente para la educación y estamos viendo el mismo efecto, es decir, que los costos de administración también son bastante altos. O sea que si reduces un poco la focalización y la haces un poco más parecida a algo que depende de criterios de elegibilidad en función de la familia, utilizando instrumentos de economía para que vaya a donde se debe, tenemos que resolver el problema de la focalización. Latinoamérica está en un lugar un poco raro en esto. Se presta para una buena focalización, tal vez no en esta crisis, pero en otras épocas sí. En muchos países no hay estadísticas suficientes, entonces es bueno dar estas transferencias a todo el mundo, aunque habría que imponer una pequeña condición para que se pudiera eliminar a la gente que no lo necesita sin que costara mucho. En América Latina depende de dónde se organizan estos programas, pero estamos en una situación intermedia. Sin embargo, ahora tenemos mejores herramientas entre los usos de la telefonía móvil y los datos satiricales. Se puede hacer una focalización, claro que siempre habrá gente que no merezca estas transferencias y se va a dejar por fuera quienes las merezcan, pero ese efecto será menor porque las estadísticas han mejorado y el costo puede ser cercano a cero, lo que de por sí genera un mayor margen fiscal para hacerlo en gran escala. Entonces, eso es lo que yo propondría para América Latina, que se siga focalizando, pero de acuerdo con una fórmula que se basa en los datos, en las estadísticas. Y particularmente ahora deberíamos no estar tan preocupados por incluir a demasiada gente, sino más bien debemos preocuparnos por excluir a los que más necesitan estas transferencias, porque eso será lo que impida nuestra capacidad para controlar la pandemia. Si la gente piensa que tiene que seguir trabajando y seguirse desplazando, eso es algo que contribuirá a acelerar la crisis, porque la gente estará preocupada y no va a querer consumir y cosas por el estilo. Bueno, cuando Santiago Legui, que trabajó con nosotros durante muchos años y ya se jubiló, cuando él estaba trabajando en esto, siempre pensó en cómo focalizar mejor y con la gran informalidad que hay en América Latina, 50% en promedio, pero en algunos países mucho más, ¿cómo se puede utilizar este momento en que los gobiernos están desplegando muchos recursos para dar no solamente un ingreso universal en este momento, sino para comenzar un proceso de formalización también? Santiago Legui tenía muchas ideas al respecto y tal vez esta sea una oportunidad para crear unos conceptos y unas ideas muy adecuadas para utilizar esto en este momento para que los gobiernos puedan aumentar sus gastos en cuanto al ingreso universal básico a las transferencias condicionadas, usando el concepto de que se puede comenzar a formalizar a la población a pesar de que la gente pueda trabajar en cosas muy distintas y en una forma bastante informal, pero captando esa información que nos permita con el paso del tiempo hacer muchas de las cosas que hasta ahora se hacen por la tecnología. Bueno, depende de lo que usted llame formalizar. Así, al formalizar, se trata de tener una identificación ligada a la cuenta bancaria y que todos estén en un mismo banco de datos y asegurarse de que haya un número telefónico por persona y que la gente no pueda tener tres identificaciones distintas conectadas a tres cuentas bancarias y tres teléfonos. Eso, vinculándolo por hogares y todo ese proceso, tiene que suceder y tal vez suceda. Pero del trabajo de Santiago, sabemos que cuanto menos incentivos haya para formalizar los negocios y los trabajadores, menos se hará. Entonces, si el país se acerca más a un sistema de esos universales que necesitan, en cierta medida, se hará más difícil que se comience a formalizar al trabajador y ingresar a la gente al sistema formal porque los incentivos no estarán allí. Tengo estudiantes que están examinando un fenómeno muy interesante en México y es que muchas granjas formales tienen trabajadores informales. O sea, que una empresa formal no es que no sepa cómo tener trabajadores informales o formales, más bien. Utilizan los trabajadores informales porque es más barato. Y además, el trabajador informal no tiene incentivos para formalizar su labor. Y lo mismo sucede con el seguro médico y la transferencia fuera del sistema formal. No tienen motivos para pedir ese tipo de compensación. De manera que eso dificultará más la formalización de la economía. Pero al mismo tiempo, se puede tener una idea mejor de lo que está haciendo cada persona en esos países. Y si pasamos a una economía sin efectivo, entonces tendremos un mejor concepto de lo que se está haciendo en la economía y podremos terminar en una situación en la que habrá muchas empresas que todavía no paguen el seguro social de sus trabajadores. Es un problema que es difícil de solucionar. Pero por otro lado, habrá una mejor idea de lo que está haciendo la gente, incluso los que trabajan en la sombra, por decirlo así. Hablemos un poco sobre cómo se ve la recuperación. Muchos ahora están haciendo frente a la pandemia. Ahora estamos en el ojo de la tormenta de la pandemia. Pero cuando se empiezan a eliminar las restricciones sobre la movilidad, vemos parte de la recomendación económica. Pero eso tomará tiempo definitivamente. ¿Qué políticas contempla usted que son críticas para que repunte el crecimiento en un momento en que las economías latinoamericanas dependen mucho del comercio mundial? Somos productores de productos básicos, no somos parte de los centros manufactureros grandes del mundo, Europa, Asia y América del Norte. ¿Cómo vemos unas políticas que podríamos llevar a la práctica para que repunte el crecimiento? Bueno, los economistas no son muy buenos cuando se trata de formular ideas de política para mejorar estos elementos. Eso lo explicamos mucho en el libro. Sabemos qué se debe evitar. Por ejemplo, la hiperinflación es mala y cosas por el estilo. Se han hecho algunos experimentos de ese tipo en América Latina. Pero cuando uno evita lo peor, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es la fórmula? O sea que no sé realmente. Esa es la verdad. Pero yo quisiera por lo menos proponer un concepto. Porque algo que me preocupa para América Latina en particular y también para Estados Unidos y un poco menos para Europa es que la crisis de este momento, la crisis actual, que es un coma inducido, digamos, está condicionada por una crisis keynesiana económica mucho más clásica porque la gente ha dejado de consumir. Entonces, ahora tenemos que pensar que en principio esas crisis como no surgen del funcionamiento inadecuado de las economías y, bueno, cuando se produzca una vacuna, cosa que llegará con el tiempo, el mundo podrá repuntar y volver a producir como se hacía antes. Eso lo vimos después de las guerras, cuando hay un buen repunte económico. El problema es que si la gente se ha empobrecido mucho y se preocupa de la pobreza que va a tener que experimentar en el futuro, dejará de consumir. Y si dejan de consumir, los que están produciendo lo que se consume no tendrán un trabajo y dejarán de consumir también. Y de esa forma se produce una espiral descendente. En 2008 se comenzó con una crisis de crédito que luego tuvo un efecto multiplicador grande y aquí podemos tener lo mismo, un efecto multiplicador de demanda de la crisis de la COVID. Y creo que nosotros pensábamos que sabíamos evitar eso con recetas muy convencionales de apoyo a la demanda. una vez que se deje de aplicar el confinamiento. Pero lo que la gente necesita no es tanto efectivo disponible, sino más bien la garantía de que habrá dinero en el futuro si las cosas mejoran. Eso nos lleva a la idea nuevamente de las transferencias de efectivo, el ingreso básico, etc. O sea que se puede pensar en una recuperación y yo lo percibo de esta forma. Una recuperación en la que si la gente sabe que, bueno, no van a enriquecer pronto, sobre todo si vuelve a repuntar la pandemia, no serán ricos, pero no van a morir de hambre, en ese caso tendrán la confianza para comprar lo que necesitan y para volver a las actividades económicas propulsando la economía de esa manera. Porque en América Latina, como depende tanto de la economía internacional, que también se está desacelerando, incluso si no hubiera pandemia en América Latina, estaría en dificultades. Profesora, entonces, antes de comenzar este seminario, hablábamos de que uno tiene hijos, los hijos son pequeños. Hay unos 150 millones de niños en América Latina que en este momento no están yendo a la escuela. Y los de los hogares más pobres o los de ingresos bajos están sufriendo muchísimo. Usted está haciendo su trabajo profesional, pero también es maestra de sus hijos porque necesitan ese tipo de interacción. Y la COVID, y eso lo hemos visto en algunos de los efectos del distanciamiento social o del confinamiento, aquí en las escuelas también hemos visto, se está repensando la educación. ¿Cómo se puede recondicionar la educación para hacer frente a esto? Sí, es una buena pregunta. Todos los veranos hay este descenso de actividad del verano en la que los niños pierden durante el verano buena parte de lo que han aprendido durante el año escolar. Y eso explica mucho de la desigualdad entre los niños. Porque los niños ricos van a campos de verano y pierden menos que los niños de hogares más pobres. Y con la COVID estamos experimentando una versión masiva de este descenso veraniego. Esto producirá gran inequidad y pérdida de educación en los niños. Y desde el punto de vista educacional únicamente, yo creo que este confinamiento ha sido bueno para ellos. Yo ya he identificado los sitios web adecuados. Mi hija está tomando cursos de cursera en Python. Todos están haciendo cosas que antes no podían hacer por falta de tiempo. Están siendo educados por nosotros como padres. Y los que tienen que ir a trabajar tiempo completo y dejar a los niños con los abuelos. Muchas veces los abuelos no saben qué hacer y no participan en sus actividades escolares. Y ahora esto se está modificando. Creo que todo esto significa que tenemos que pensar en la importancia que tiene o que va a tener cuando vuelvan a abrir las escuelas. Y el poder atender las necesidades individuales de cada niño. El problema central de los sistemas educativos de muchos países es que hay un currículum. El profesor enseña este programa de estudios y punto. Mientras que muchos niños no están listos para este programa de estudios. Se pierden. Y este problema se va a potenciar. Pero también sabemos que existe este problema y podemos atenderlo mejor. Creo que hasta ahora la tecnología en el campo de la educación era un poco decepcionante. Hay muchos buenos estudios del BID que muestran que distribuir las computadoras personales a los niños no produce un efecto significativo. Pero en este momento ha habido tanto contenido nuevo que se ha creado y que se ha puesto en internet. Gente que está enseñando por Zoom y cosas por el estilo. Y creo que tendremos la necesidad de ver en qué punto se encuentran nuestros niños y atenderlos allí. Porque ahora sí tendremos la voluntad política porque la gente estará saliendo de situaciones muy disímiles y tenemos que adaptarnos a ellas. Y además la tecnología se ha desarrollado para los niños ricos en la pandemia y la podemos hacer exclusiva a los de otras clases. O sea, que se puede tener un sistema de educación que sea mucho más individualizado, utilizando el poder de la tecnología para hacer las cosas que estamos haciendo ahora. Enseñando por Zoom, con sitios web que siguen a los niños y los estimulan. Tomará algún esfuerzo, pero sí podría dar muy buenos resultados. Profesora, usted ha escrito mucho sobre la tribalización, lo que usted llama la tribalización en el contexto de los problemas sociales. ¿Cómo podemos recuperar la tribalización en las instituciones para que pueda haber una forma más positiva de que la sociedad se relacione con los gobiernos? Porque los gobiernos creo que serán mucho más voluminosos después de la COVID de lo que eran antes. Y la ciencia participa mucho en esto. Usted ha estudiado esto muchísimo y es uno de los desafíos más difíciles para los políticos y para la sociedad en general. Sí, es una excelente pregunta y no tengo una buena respuesta. En Estados Unidos vemos que la idea de utilizar un cubrebocas es una declaración política. Eso es una ilustración triste de la falta de cooperación que puede haber. Cuando vemos que en Brasil que negar el virus es una estrategia política y al mismo tiempo pensamos, bueno, eso, ¿cómo podemos, cómo pudimos llegar a este punto en nuestro diálogo? Y por eso al principio de mi charla me refería a esto como el momento de quiebre. Los gobiernos que logren proyectar su confianza en su capacidad para hacer frente a este virus, el gobierno saldrá fortalecido, no cabe duda, no solo en cuanto al dinero, sino en cuanto a la percepción de la gente. En Francia, por ejemplo, incluso si el gobierno actual pierde las elecciones, a veces son dos cosas, el gobierno actual más las instituciones del gobierno. Y muchas veces puede uno tener una situación en la que a la gente no le gusta la forma como se aplica una política, pero al mismo tiempo no tiene confianza en que otros podrían hacer las cosas mejor. Entonces, yo siempre tiendo a ser, a ver, el vaso medio lleno en muchas circunstancias, pero me doy cuenta de lo serio de este problema y nos damos cuenta de que es una cuestión de vida o muerte. Hay que tener instituciones gubernamentales que funcionen y dejar de jugar con el fuego. Y en vez de quejarse desde afuera, la gente podrá participar en las elecciones, formular propuestas, reintroducir conversaciones políticas dentro de un proceso en la que haya debates y elecciones en relación con puntos de fondo y cosas por eso. Una última pregunta, profesora, porque se nos agota el tiempo. Usted ha dedicado buena parte de su trabajo académico a estudiar la pobreza y todos los desafíos ingentes en relación con la pobreza. Y la COVID ahora va a acelerar la pobreza, pero cuando echamos un vistazo hacia atrás y vemos, claro, hay problemas de crecimiento, hay aumentos en el déficit, la deuda. ¿Qué hace que usted sea optimista? Bueno, si vemos los últimos 30 años, han sido muy buenos para el mundo. Si uno es economista en el ramo del desarrollo, realmente tiene motivos para ser optimista. La pobreza se ha reducido a la mitad. El número de personas que mueren, de niños de menos de 5 o de un año que mueren, se ha reducido a la mitad. Lo mismo con la mortalidad materna. El VIH-Sida, que era un problema insoluble al principio, se ha reducido casi a nada. O sea que hay muchas cosas que no están funcionando bien en el mundo, pero definitivamente el problema de los pobres es o era un punto para ser optimistas. Y cuando veo los gobiernos de algunos de los países más pobres, vemos mucho más pragmatismo y una mayor voluntad de colocar en el meollo de sus políticas el bienestar de los ciudadanos más pobres. De maneras que son no políticas. Por ejemplo, el aceptar los objetivos de desarrollo del milenio y los de desarrollo sostenibles, que son ideas básicas de asegurarse de que los niños vayan a la escuela, que no mueran de enfermedades prevenibles. Y todo eso necesita un enfoque. Hablamos del enfoque y en los últimos 30 años hemos visto un mayor enfoque en los temas de bienestar en muchos de los países más pobres, donde parecía que la situación era muy difícil y la lucha contra la pobreza era casi imposible. Eso nos da motivos para ser optimistas y para tratar de pensar en una recuperación cuando pase la pandemia. Gracias, profesora. Nos ha ilustrado muchísimo, particularmente a los colegas del banco. Nosotros realmente trabajamos con pasión para mejorar las vidas de la gente y los economistas siempre son muy buenos para el diagnóstico, pero les cuesta más trabajo pasar al trabajo práctico de implementar soluciones relacionadas con el crecimiento. Pero creo que ese es el reto de nuestra época y tendremos que asumir más riesgos en el trabajo que hacemos, ensayar más ideas. Y como usted lo dijo correctamente, en América Latina, nosotros, en comparación con otras partes del mundo, vemos que hay cientos de millones de personas que salieron de la pobreza y que estaban volviendo a la clase media y ahora están retornando a la pobreza. O sea, que tendremos que hacer mucho más para no perder los últimos 20 años, que fueron maravillosos. Estábamos en una trayectoria muy acertada. O sea, que nos ha dejado muchas ideas en las que tendremos que pensar. Y muchas gracias por tenerla con nosotros en Washington. Y ojalá pueda venir a Washington para hablar con nosotros personalmente. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Me doy cuenta de que hay muchas cosas que tienen por hacer y fue muy bueno haber hablado con todos ustedes. Bueno, fueron muchos los asistentes y sé que disfrutaron mucho de sus ideas y su conversación. Felicitaciones por el trabajo que hace. Buen fin de semana.